La Noche La Noche Y pasan los días y tú no vienes Le pido yo al cielo que me recuerdes Yo sé que algún día tu amor y el mío Se unirán por siempre al mismo destino La, 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 la... Y pasan los días y tú no vienes Le pido yo al cielo que me recuerdes Y sé que algún día tu amor y el mío Se unirán por siempre al mismo destino La, 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 la... La 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 la